¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Comienza a ganar ligeramente en humedad la masa de aire en buena parte del territorio nacional, sobre todo en la península de Yucatán, donde se producen nublados y algunas lluvias. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos ver cómo la humedad aumenta en buena parte del territorio, sobre todo en el noroeste, parte del norte, y en la península de Yucatán es donde es más significativo. Vemos esta actividad de nublados y lluvia en esa región. Pero veamos qué tenemos para nuestra zona aquí en nuestro estado de Jalisco. Aquí podemos ver que hay menos humedad, o sea, menos nubosidad, pero a medida que avance la semana, ya a partir del miércoles, aproximadamente el miércoles, comenzará a ganar en humedad toda la zona centro-occidente y veremos ya en la tarde el aumento de la nubosidad, algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas de manera aislada. Veamos a continuación qué tendremos para hoy en la zona metropolitana, 33, 34 grados la temperatura por la tarde, 18 en el amanecer, en la tarde es posible que aparezca alguna que otra nubosidad. Y en lo que respecta a Lagos de Moreno, 34 en la tarde, 16 en el amanecer, también con algo de nubosidad, pero solamente poca nubosidad en horas de la tarde. En Colotrán, 34, 35 grados, 15 en el amanecer del día de mañana. Para Ciudad Guzmán, 34, 35 en la tarde, 16 en el amanecer, y también con alguna nubosidad en horas de la tarde, donde sí estará soleados en Puerto Vallarta con 31 grados por la tarde y 25 en el amanecer de mañana. En Los Ángeles, Los Ángeles con algo de nubosidad, muy poca nubosidad, 69 grados la temperatura fresca allá en Los Ángeles, 59 en el amanecer. Los próximos tres días para la zona metropolitana el cambio será ligero. Tendremos temperaturas oscilando entre los 34, 35 grados en la tarde, 19, 18, 18, 19 grados en el amanecer, y también con algo de nubosidad y sobre todo a partir del miércoles, que como les decía, pueden ocurrir algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. Y en Los Ángeles, la temperatura va en ascenso. Ya para el miércoles, 76 por la tarde, 59 en el amanecer, 78 el jueves. Mientras tanto, mañana todavía estará fresca la temperatura con 73 en la tarde, 57 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe aquí muy bien informado en La Señal de Todos. Gracias por ver el video.